... Santiago Rodríguez resolvió hoy a golpe de decreto muchas dudas que sobrevolaban sobre la Corporación Santa Luceña. El alcalde modificó el orden de las tenencias de alcaldía y nombró al concejal Marcos Rufo del Partido Popular... ...como nuevo primer teniente de alcalde, en sustitución de Beatriz Mejías del Grupo Mixto. La decisión se produce dos semanas después de las polémicas declaraciones de la concejala... ...en las que manifestó que estaba dispuesta a formar una nueva mayoría... ...y criticó el funcionamiento del grupo de gobierno y de su máximo responsable. La Edil seguirá manteniendo todas sus competencias delegadas en igualdad, mercados y comercio... ...pero pasará a ocupar la octava tenencia de alcaldía. Las jornadas Santa Lucía Saludable entran en su recta final. Ayer llegó el ponente estrella de este encuentro. El psicólogo y director del Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid... ...José Moreno Ortiz habló del juego online y las apuestas deportivas... ...y sobre todo de un aspecto que muchos especialistas empiezan a tener en cuenta... ...el uso de las pantallas en la infancia. Es importante que nos concienciemos y nos sensibilicemos sobre los riesgos que hay... ...sobre todo derivados de un uso disfuncional de las tecnologías, los videojuegos... ...las tablas, los móviles, las pantallas en general. Pues es importante que la prevención empiece desde el principio, es decir, desde los cero años. Y que el uso y la regulación que se haga de los dispositivos sea saludable. ¿Esto qué significa? Pues que haya unas normas y unas pautas sobre su uso. Que no los dejemos ahí en casa como al libre uso. Y por supuesto también el ejemplo que demos como adultos, como figuras de referencia de nuestros hijos... ...es fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!